Títulos como La línea de fuego, el bucamo de la línea, así canta una española, nos lleva directamente a la reminiscencia española. Títulos como La línea de fuego, el bucamo de 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 la línea de fuego, el buc Y de la gente no te pida, y de la gente no te pida. Rosa María, Rosa María, si tú me pusieras que me hice mi vida. ¡Bien! La gente no te pida, y de la gente no te pida. ¡Bien!